Video tutorial que muestra cómo funciona la base de datos SAVI. En la página principal de la biblioteca, pincha sobre el enlace a bases de datos. Puedes acceder bien desde el listado alfabético general o bien haciendo clic sobre el enlace disponible para las bases de datos de la materia economía. Seleccionamos la base de datos SAVI. La página inicial muestra la cuerda de licencia para el acceso desde la universidad. Pulsaremos aceptar condición. A continuación llegamos a la página inicial en la que encontraremos distintas opciones de búsqueda que veremos ahora. Podemos realizar nuestras búsquedas introduciendo directamente el nombre NIF o BDV de la empresa o empresas a localizar. Al introducir el nombre pueden aparecer varias empresas que en su denominación contengan esa palabra. Seleccionamos la que nos interesa y esperamos el resultado. Para ver el informe completo de la empresa solo tenemos que pulsar sobre ella. Ahora vamos a realizar otra búsqueda desde otra opción. Para ello seleccionamos nueva búsqueda y cancelamos nuestra búsqueda inicial. En la opción vista agrupada puedes seleccionar distintos criterios de búsqueda que se irán sumando en una misma estrategia de búsqueda común. Por ejemplo, vamos a buscar empresas con localización en Castilla-La Mancha. Con actividad de importación y exportación. Que tengan un último número de empleados comprendido entre 100 y 500. Vemos que los tres criterios empleados para delimitar nuestra consulta se suman en una combinación booleana que ofrece un resultado final que se muestra en Ver Lista de Resultados. Las listas de resultados que muestra Xavi se pueden modificar desde la opción Columnas de manera que visualicemos solo aquellas variables que necesitamos. Pulsando sobre la empresa que nos interesa podemos ver el informe total de la misma, que también podemos ajustar a nuestras necesidades desde la opción Formato del informe. Al final del mismo encontramos una serie de gráficos que lo complementan. Xavi también permite realizar una serie de análisis tomando como base los resultados de nuestra estrategia de búsqueda. Que al igual que el informe incluye los resultados en listas y de manera gráfica. En este punto vamos a ver las posibilidades que tenemos para trabajar con los resultados obtenidos en nuestra consulta. Una vez seleccionados los datos que nos sean de utilidad podemos Exportarlos a un fichero Enviarlos por email Imprimirlos La cantidad y tipología de los formatos en estas opciones varía según trabajemos con la lista de resultados o con los informes completos de las empresas de dicha lista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!